Hola, hoy es 18 de marzo del año 2023, estamos en la Ciudad de México, estamos en la clausura del curso de hipnosis introspectiva con Aurelio Mejía y Domenico Leone. Ha sido una experiencia maravillosa, pero vamos a pasarle la palabra a cada uno de los participantes para que nos compartan su opinión. Hola, soy Nina Pulido y yo vengo del estado de Oaxaca. A mí me pareció esta herramienta maravillosa. Yo voy con otra perspectiva de vida, me abrió muy, muy, muy fuerte mi conciencia y lo que he trabajado aquí me ha servido muchísimo desde ahorita, desde este instante. Así es que yo recomiendo ampliamente esta terapia. Hola, yo soy Dalia del Moral, vengo de Veracruz y pues lo único que puedo hacer es agradecer por la oportunidad de estar aquí y por el habernos compartido todos los conocimientos y pues me voy de este curso muy completa y muy contenta. Gracias. Hola, yo soy Lilian, vengo del estado de México. Me encantó el curso, aprendí muchas cosas y está sumamente interesante, lo recomiendo ampliamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mireia Espinosa, yo vengo del estado de Morelos. Agradezco conocimiento, sabiduría y experiencia que nos han compartido en este curso y lo recomiendo ampliamente. Muy buenos días, mi nombre es Irene, soy del Distrito Federal y yo recomiendo mucho el curso, pues me dio y me permite llevarme muchas herramientas y conocimientos para ser una buena terapeuta. Bueno, yo soy José Luis Rueda, vengo de aquí de la Ciudad de México y se me hicieron bastante, bastante interesante todas las experiencias que han tenido Aurelio y Dominico. Gracias, agradezco todo, todo lo que aprendí y lo que más me llevo es su experiencia y todo lo que han compartido. Muchísimas gracias y recomendamos ampliamente este taller. Hola, me llamo Juan Romero, soy originario del estado de Michoacán, radico en Ecatepec, Estado de México, y este curso ha transformado mi forma de visualizar la vida. Sé que esto me ha ayudado bastante y también tengo la certeza de que puedo ayudar a más personas. Y trae cosas mucho, muy interesantes, muy profundas todo este curso. Lo recomiendo ampliamente porque sé que también va a transformar las vidas de cada uno que lo llegue a tomar. Gracias. Hola, soy Seidy Morales, vivo en Costa Rica y bueno, he pasado cuatro días espectaculares, el equipo ha sido fantástico, la información grandiosa, los compañeros también. Así que, invitadísimas todas las personas que quieran llevar su conocimiento a otro nivel a participar en un futuro evento. Hola, soy Indira Cabrera, soy de Toluca, Estado de México. Recomiendo ampliamente que tomen este curso porque la experiencia adquirida de Domenico y del maestro Aurelio en su recorrido de vida de 30 años practicando con esto, nosotros lo pudimos adquirir en prácticamente cuatro días. Es algo que me completó enormemente. Agradezco a ellos todas las experiencias que nos mostraron estos días, el conocimiento, la transferencia de información. Y creo que es algo que fácilmente podré aplicar para mi vida y para el resto de las personas que están conmigo. Tómenlo, por favor, con ellas. Buenos días, soy Ernesto Ignacio, yo soy de Tuscle Gutiérrez, Chiapas. Me encantó tomar este curso debido a que he tenido mucho aprendizaje y todo está lleno de mucho amor. Les recomiendo mucho que lo tomen para ayudar a mucha gente más. Hola, mi nombre es Juan Juárez, vengo de la ciudad y del estado de Puebla. Agradezco a Domenico y a Aurelio por la oportunidad de darnos este conocimiento. Es un conocimiento grandioso. Formamos un gran grupo, este es un gran grupo también. Yo me voy con una nueva perspectiva de vida. Me voy muy contento, me voy emocionado y con muchas herramientas para poderlas aplicar en mi vida personal, con mi familia y tener la oportunidad de ayudar a otros. Es grandioso, se enfoca mucho en el tema del poder de la mente. Se adquieren muchas herramientas. Lo recomiendo mucho, vale la pena tomarlo. Gracias. Hola, mi nombre es Arely Díaz, soy de la Ciudad de México. Para mí este curso ha sido realmente una bendición. Es una gran herramienta de trabajo, es una experiencia que de verdad no se la pueden perder. Dense la oportunidad, dense el regalo de venir a tomarlo. Con dos personas maravillosas que tienen una gran experiencia, no se van a arrepentir. Hola, mi nombre es Arely Silva, vengo de Oaxaca. Me voy muy agradecida con todos, un gran aprendizaje, un gran enseñanza de parte de los terapeutas, un grupo fantástico. Recomiendo ampliamente el taller. Hola, yo soy Sara Leone, vivo aquí en la Ciudad de México. Este curso me pareció magnífico, muy fácil de entender, muy fácil de seguir. Impartido por personas hermosas que priorizan tu aprendizaje y que realmente te quedes con algo. Me pareció muy bonito el ambiente de mis compañeros y lo recomiendo mucho. Bueno, pues es una, me queda decirles felicidades a todos, a este nuevo grupo de terapeutas de hipnosis introspectiva del método de Aurelio Mejía. Esperamos que sigamos en contacto y ya saben que siempre en estos cursos, no nada más es de estos solo cuatro días, sino quedamos en contacto desde el primero que tuvimos hasta ahora. Seguimos en contacto ayudándolos y estando en asistencia por cualquier duda, siempre renovando información. Por lo tanto, me uno a la invitación a que se unan a este grupo y esta familia que se está haciendo cada vez más grande de terapeutas. Los invitamos para el próximo 23 al 26 de marzo, que estaremos o estarán los maestros dictando un nuevo curso en Los Ángeles, California, para después irnos a Miami, Florida, que va a ser un curso también del 29 al 1 de abril. El contacto soy yo, mi nombre es Erika Ortiz, con gusto los atenderé al número de teléfono, la lada es 52-984-214-1492. Con muchísimo cariño los podré atender por medio de un mensajito de WhatsApp. Yo que puedo decir, en realidad, todas las veces que hacemos un curso es un gozo del alma, porque, y eso sean cursos presenciales como cursos en línea, igual. Porque realmente, entre los participantes y nosotros se genera una unión del alma y nos hace crecer a todos, nos hace sentir muy bien. Todos nos vamos siempre con mucho aprendizaje y muchas sensaciones positivas. Nosotros también, siempre. Acérquense a este curso, porque realmente no es el clásico curso donde estás ahí con teoría, teoría, teoría y aburrido. Bueno, aquí rompemos esquemas en todos sentidos, tanto en el aprendizaje, tanto en las técnicas, y bueno, y tanto en nuestra seriedad, porque ya ven que hacemos muchas promitas entre nosotros. Es muy ameno el curso y realmente todos se llevan algo grande, algo positivo. También, para los que no tienen posibilidad de acercarse al curso presencial por cuestiones geográficas, consideren que prácticamente todo el mes de mayo, es decir, desde el 6 de mayo hasta el 28 de mayo, estaremos dictando curso en línea. El curso en línea también es una experiencia increíble, maravillosa. Son muchas horas de intercambio anímico, en vivo. Todas las clases son en vivo. Tenemos clases los fines de semana y durante la semana tienen tareas. Así que realmente al final del curso todos han aprendido, han practicado, porque es un curso teórico práctico, y salen sabiendo, conociendo las bases necesarias para continuar su práctica y aprender siempre más con la experiencia. Así que acérquense. Para los que no pueden acercarse físicamente a los cursos personales, presenciales, está el curso en línea. Buenísimo, buenísimo. Se lo recomiendo. Bueno, con el curso te enseñamos lo que es la hipnosis, para que la practiques y pongas en práctica todo tu potencial como terapeuta, como conocimiento general. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.